La Orquesta Juvenil del Altiplano mostrará todo su talento y amor por la música este viernes al mediodía. Estos jóvenes talentosos se presentarán para la comunidad con un repertorio de música clásica, además de destacadas y reconocidas piezas de bandas sonoras de películas. En esta ocasión hemos recibido la cordial invitación de la gobernadora de venir a tocar acá. Obviamente tenemos harto público en este sector porque están los edificios públicos. La idea es mostrar la labor que se ha desarrollado durante más de 12 años con los niños. Así que van a participar cerca de 20, 25 niños. Están todos pidiendo permiso a sus colegios porque todavía están terminando sus actividades de fin de año. Pero sí, obviamente, muy comprometidos con todo lo que es celebración de la música porque ellos han estado desde chiquititos haciendo esta labor. Concierto que será festejado en conjunto con la Gobernación Provincial del LOA. Y en realidad para nosotros va a ser un placer, un enorme placer, tener a estos niños acá en el fronte de la Gobernación el viernes a las 12 del día. Así que invitamos a todos los calameños, a los loínos, a presenciar el arte de estos maravillosos niños. Un concierto que será la antesala para su presentación de Navidad, para el que los niños ya se preparan y así, en los días previos de Nochebuena, despertar el espíritu navideño con los clásicos villancicos. ¡Gracias!